Rebeca Press, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, el espacio, los micrófonos son suyos, y bueno, súper ansiosa de escuchar todo lo que tiene para compartir con nosotros hoy, gracias. Gracias, Nurka, gracias a todos por estar acá esta noche, voy a ver qué hago para compartir mi pantalla, espérense un ratito, aquí vamos, perfecto. Lo único, quería compartirlo en vista de presentación, ya pueden ver. Puedes hacer un clic donde dice Slice Show, Slice Show en la parte superior derecha, parte superior derecha, es un botón que está justo al lado donde dice Share. Espérense un ratito, perdón, qué pena. No te preocupes Rebeca, aquí estamos para ayudar. Ahora sí, pueden ver. Perfectamente. Muy bien, gracias. Bueno, qué pena con ustedes, la tecnología no es lo mío, ¿no? Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche, yo estoy muy feliz, ya son las seis y media de la noche, el sol no ha caído todavía, ya estamos llegando al final del invierno, y bueno, cuando comienza la primavera, todo se pone mucho mejor. Bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche, me gustaría empezar con la agenda para que sepan de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer esta noche. Voy a empezar contándoles un poco sobre quién soy yo, para que sepan por qué deberían confiar en lo que yo les voy a contar. Vamos a hablar de la Corte de Inmigración, cuál es el poder que tiene la Corte de Inmigración, los jueces de inmigración. Vamos a hablar un ratito nomás sobre el tema de la representación, si es algo obligatorio, hablando un poquito nomás sobre ese tema. Vamos a hablar también un poquito nomás sobre la línea del tiempo de un caso en la Corte de Inmigración, para que sepan qué deberían esperar, cuánto tiempo se va a demorar todo este proceso. Y vamos a pasar la gran mayoría de tiempo hablando del juicio, de la cita cuando ustedes presentan su caso de inmigración, su caso de asilo ante el juez de inmigración. Obviamente, eso es el tema mucho más, es el tema más importante y es el tema en lo cual vamos a pasar la mayoría del tiempo esta noche. Voy a intentar dejar mínimo 30 minutos para preguntas. La vez pasada, esto fue algo que todo el mundo nos dijeron que querían más tiempo para hacer preguntas. Así que voy a hacer lo todo posible para dejar mínimo 30 minutos para preguntas. También quiero decirles, si tienen preguntas mientras estoy hablando, por favor escríbenlas en el chat. Y voy a intentar prestar atención al chat para contestar preguntas que son relevantes a los temas que estamos hablando. Pero perdónenme si no veo la pregunta. Bueno, ¿quién soy yo? Como New York dijo, yo soy abogada de inmigración. Llevo 14 años de abogada de inmigración. La gran mayoría de mi experiencia es con personas que solicitan asilo y que tienen que presentar sus casos en la corte de inmigración. Soy la directora legal de una organización que se llama Unlocal o en español Unlocal. Somos una organización sin fines de lucro. Eso quiere decir que no cobramos para nuestros servicios. Tenemos dos equipos. El equipo legal, enfocamos en los clientes, en la representación legal para los casos de inmigración. Y también tenemos un equipo de educación. Y con el equipo de educación y el equipo legal, hacemos muchos eventos fuera de lo legal. Y eso es porque reconocemos que la vida es mucho más que el caso legal. Obviamente estamos aquí esta noche para hablar del caso legal. Obviamente es algo importante, pero no es lo único, ¿no? La vida es algo mucho más grande del caso legal. Y intentamos crear espacio para comunidad, para disfrutar entre nosotros de una manera que no requiere que estamos hablando del caso legal. Les cuento eso porque espero que algún día nos veamos en la oficina, en los eventos que hacemos. Y tanto como siguen vía en las redes sociales, también nos pueden seguir a nosotros para ver qué estamos haciendo. Por ejemplo, mañana tenemos un evento en lo cual alguien va a hablar de cómo empezó su propio negocio y cómo uno puede empezar su propio negocio. Un ejemplo de las cosas que hacemos. Otra cosa que quiero mencionar antes de empezar. La idea de esta noche es compartir lo que sé del proceso de asilo con ustedes, por supuesto. Pero bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que eso es algo simple. O eso es algo que después de los 90 minutos que estamos juntos, ustedes se van a sentir como un experto en el tema. No, yo reconozco que la ley es algo bastante complicada y el proceso también es bastante complicado. Haber dicho eso, la verdad es algo que se puede entender. Todos ustedes pueden entender la ley y pueden entender el proceso. Simplemente necesitan acceso a la información. Y estoy esperando que después de los 90 minutos, si no se sienten como un experto en el tema, vas a sentir más, que van a tener más confianza o como más para defenderse en su propio caso. Pero igual van a tener más preguntas. Por supuesto, eso es demasiado complicado para ser experto en 90 minutos, pero es un comienzo. So, vamos a comenzar. Bueno, la Corte de Inmigración. Quiero empezar con la Corte de Inmigración porque quiero que ustedes entiendan el poder que tienen los jueces. La Corte de Inmigración forma parte del poder ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos. Eso quiere decir que los jueces no son empleados independientes, no son jueces independientes, son empleados del poder ejecutivo y su poder está limitado. La responsabilidad del juez es escuchar los casos de inmigración, obviamente, y determinar si la persona califica por un remedio de inmigración. Pero los únicos remedios que los jueces pueden otorgar son los que están escritos en la ley. ¿Y quién escribe la ley? El Congreso escribe la ley. Eso quiere decir que el juez no puede decir, bueno, usted es una muy buena persona, por eso le voy a dejar quedarse en los Estados Unidos. Lamentablemente no, porque ser buena persona no es un remedio escrito en la ley de inmigración. El remedio de asilo, por ejemplo, y vamos a estar enfocado en el asilo esta noche, el remedio de asilo sí es algo escrito en la ley y por eso los jueces tienen el poder de escuchar el caso, de determinar si usted califica y otorgar el asilo. Eso es un poquito sobre la Corte de Inmigración. Bueno, una nota sobre la representación. Me imagino que todos ustedes han escuchado, tienen que encontrar un abogado, tienen que encontrar un abogado. La realidad es ustedes todos tienen derecho de tener un abogado en el proceso de inmigración, pero no es la obligación del gobierno proveérselo. Es usted quien tiene la responsabilidad de buscar representación, de encontrar representación. Y si no encuentra representación, el caso sigue igual y usted tiene que defenderse por sí mismo. Usted tiene que presentarse a cada cita con representante, sin representante y con la información adecuada. Yo creo que se puede presentar su propia defensa. No hay nada en la ley que dice que tiene que tener un abogado para poder pedir asilo o tiene que tener un abogado para presentar su defensa ante el juez de inmigración. El universo de representación legal en Nueva York consiste de dos categorías de abogados. Hay abogados privados o particulares y hay abogados sin fines de lucro. Los abogados privados obviamente cobran para su trabajo. Los abogados sin fines de lucro no cobramos. No cobramos al cliente para el servicio. Obviamente yo tengo un sueldo, mi organización me paga. La diferencia es no es el cliente quien me está pagando. Y con los abogados privados reciben su, yo creo que mantienen su vida con sus clientes. Y el mundo es un mundo pequeño. No hay, lamentablemente no hay abogados ni gratis ni privados para los miles de personas que necesitan la representación. Y eso es porque los abogados ya tienen muchos clientes. No quiere decir que nadie va a encontrar un abogado. No, para nada. Y deberían buscar representación si la quieren. Pero sí es difícil y necesitan saber especialmente con los abogados sin fines de lucro que va a tomar tiempo en encontrar uno que puede llevar a su caso. También quiero decir que deberían tener mucho cuidado con lo que se llaman notarios. Notarios en los Estados Unidos, uno no tiene que ser abogado para ser un notario. Lo cual creo que es algo diferente. En otros países yo creo que para ser un notario uno tiene que ser abogado. Aquí no es así. Cualquier persona puede hacerse notario. Y en el mundo de inmigración hay una comunidad de personas que lo llamamos notarios quienes dicen que saben mucho de la ley de inmigración. Y puede ser que saben algo. Pero al final cobran mucho dinero y pueden causar muchos problemas en un caso de inmigración porque no saben lo suficiente para ofrecer representación adecuada. Así que cuando tengan citas con alguien que dice que es un abogado deberían preguntar ¿Usted realmente es abogado? Para estar seguro que la persona sí es abogado. Bueno, les dije que íbamos a ir un poquito rápido para comenzar porque quiero pasar la mayoría del tiempo hablando del juicio. Línea del tiempo en la corte de inmigración. Puede sorprender a muchas personas que un caso en la corte de inmigración puede durar años. Pueden ser sinceramente y van a va a durar años. Estamos hablando de años. La primera cosa que sucede es la corte de inmigración programa una cita preliminar. La cita preliminar se llama Master Calendar Hearing. Es una cita inicial y sinceramente no vamos a pasar mucho tiempo hablando de esa cita esta noche porque me di cuenta que merece su propia presentación. En esa cita preliminar, como dije antes, tienen que irse a todas las citas, incluyendo la cita inicial, incluso si no tienen representante. Así que se van a presentar a esa cita, no la van a perder. Y en esa cita, la parte importante para esta noche, para saber de esa cita, número uno es que es muy probable que van a tener varias citas iniciales, varias citas de Master Calendar Hearing. En la última audiencia preliminar, el juez le va a dar una cita para su juicio. Y como pueden ver en la pantalla, un ejemplo de un caso real, pueden ver el tiempo que puede pasar entre la cita preliminar y la cita final. El ejemplo es de una clienta real. Nos presentamos en mayo 2021 en la cita preliminar y el juicio de ella es en junio de este año. Estamos hablando de dos años entre la cita inicial y la cita final. Y eso es muy normal, muy normal. Tengo clientes que han esperado aún más de dos años. ¿Por qué les cuento de esta cantidad de tiempo, del tiempo que van a esperar? Bueno, para que sepan que no van a tener una decisión en su caso de inmediato, de hoy a mañana. Si la cita inicial es hoy, no es como mañana el juez está tomando una decisión. Y para hablar un poco de, yo creo que hay ciertas ventajas con eso, ¿no? Yo creo que una ventaja es, la vida es muy difícil cuando recién ha llegado, ¿no? Uno está aprendiendo de la nueva ciudad, dónde van a estudiar a los niños, dónde van a vivir, dónde va a encontrar un empleo. Y saber que probablemente va a tener tiempo para respirar un poco, para establecerse un poco en Nueva York. Eso, yo creo que eso les puede ayudar, pueden estar un poquito más tranquilos, que no van a tener que presentar su defensa en migración de manera inmediata. También les da tiempo para buscar representación, ¿no? Puede ser que usted se presenta a sus citas iniciales sin representación, pero en el transcurso de los dos a tres años que van a esperar para su juicio, puede ser que, ok, la vida ya está más tranquila, tengo un trabajo fijo, tengo los recursos para pagar un abogado privado, y al final encuentra a alguien que le puede representar en el caso de, en el juicio, ¿no? En el, en la cita final. Y también tiene sus desventajas, ¿no es cierto? Porque quiere decir que van a pasar muchos años sin una respuesta en su caso. Obviamente el caso de inmigración es algo bastante estresante. Quiero que sepan la realidad. La gran mayoría de personas esperan mínimo dos años para tener una resolución en su caso de inmigración. Como ya dije, en la última cita preliminar, el juez le va a dar una fecha para hacer su juicio, para presentar su caso. También le va a dar una fecha para entregar sus pruebas. La gran mayoría de casos de asilo requieren pruebas, y vamos a estar hablando de las pruebas más adelante. Por lo general, los jueces requieren que entregan sus pruebas 15 a 30 días antes del juicio. Y es en esa cita preliminar cuando le da la fecha del juicio, cuando el juez le va a decir, ok, el juicio es el 15 de marzo 2025, tiene que entregar sus pruebas para el 15 de marzo, perdón, el 15 de febrero 2025, un mes antes. Los jueces siempre informan cuándo es la fecha para entregar sus pruebas. Tienen que estar bien pendiente de esa fecha y anotar la fecha para no olvidarse de la fecha. Dos preguntas claves que quiero que todo el mundo deberían hacer. Número uno es si puede entregar sus pruebas de manera electrónica. El sistema de la Corte de Inmigración ya tiene un sistema para recibir pruebas electrónicamente. No sé si, bueno, técnicamente yo sé que para personas que no tienen representación, tienen que seguir entregando sus pruebas como de manera, en los documentos no se puede hacerlo de manera electrónica, pero yo creo que si preguntan al juez, es totalmente posible que el juez les va a decir que sí, que pueden entregar todo de manera electrónica. Y pregunta número dos es si la audiencia será en persona o por internet. La gran mayoría de jueces en Nueva York están haciendo sus audiencias de manera virtual y obviamente es algo que necesitan saber. Si el juez no le informa, debería preguntar. ¿Cuál es el propósito del juicio? En el juicio, el juez va a determinar si usted califica por el remedio que busca. En este caso, estamos hablando del asilo. El remedio que busca es el asilo. ¿Cómo lo hace el juez? ¿Cómo determina el juez si usted califica por el asilo? Primero, el juez escucha el testimonio y, por supuesto, vamos a hablar del testimonio. El juez escucha su testimonio y el testimonio de sus testigos. Estudia las pruebas que ha entregado los 30 días antes, ¿verdad? Y analiza y aplica la ley a los hechos de su caso. Perdón. Recuerden que el juez no puede decir, bueno, usted es una buena persona, así que se puede quedar en los Estados Unidos. No, él tiene que decir lo que usted vivió o lo que va a vivir en el futuro cabe en la caja que es la ley de asilo. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar como el juez. Que ustedes hagan las mismas preguntas que el juez va a hacer el día del juicio. Que el juez va, que el juez tiene que hacer para determinar si usted califica por el asilo. Y bueno, para saber cuáles son las preguntas y cómo debería contestar las preguntas para demostrar que sí califican, necesitamos revisar un poco de la ley. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bueno, los que han visto el video de cómo llenar su solicitud o la planilla de asilo van a reconocer esta parte de la presentación. La ley, como dije al comienzo, es bastante complicada y siempre vale la pena revisar y repasar los requisitos. Todo lo que hace cuando está pensando en su juicio, cuando está pensando en cómo puede defenderse en su juicio, tiene que tener en cuenta la ley, por supuesto. Porque cómo va a establecer que usted califica si no entiende las partes fundamentales de la ley. Y por eso las quiero revisar esta noche con ustedes. Bueno, número uno que no puse en esa presentación es que tiene que pedir asilo dentro de un año. Tiene que pedir asilo, tiene que entregar su solicitud dentro de un año en los Estados Unidos. Los detalles de cómo se entrega su solicitud dentro de un año hablamos en la otra presentación. Y si no la ha visto, recomiendo que vean el video porque hablamos de manera bastante detallada de cómo hacer eso. Aparte del requisito que pide asilo dentro de un año, son los otros requisitos de la ley. Número uno, tiene que demostrar daño suficientemente grave. Con eso quiero decir que la ley de asilo requiere que usted ya sufrió lo que se llama persecución o que la va a sufrir en el futuro. Pero persecución es un término legal, quiere decir daño físico o daño emocional muy grave. Persecución no es discriminación. Persecución por lo general no es acoso. Es daño físico y o emocional muy grave que ha dejado consecuencias, quizás no permanente, no tiene que ser algo permanente, pero que ha dejado consecuencias graves. También tiene que demostrar la participación del gobierno. Con eso quiero decir que o es el mismo gobierno persiguiéndole o actores privados que el gobierno no puede o no quiere controlar. Repito, la ley de asilo requiere la participación del gobierno. No puede ser simplemente actores privados que el gobierno sí puede controlar. Requiere la participación del gobierno a cierto nivel. Y tiene que demostrar que la persecución que sufrió en el pasado y que va a sufrir en el futuro fue por una razón protegida bajo la ley de asilo. El motivo de los que le persiguieron o los que le va a perseguir en el futuro, el motivo de ellos es una característica protegida. ¿Y cuáles son las características protegidas? Aquí las ven en la pantalla. Una opinión política, raza, religión, nacionalidad y grupo social. El asilo es para los que pueden demostrar un riesgo individual. Yo voy a sufrir algo muy grave o ya lo sufrí por una de esas razones. Dije una de esas razones. La realidad es muchas veces personas caen en categorías diferentes. Puede ser que yo ya sufrí persecución por mi opinión política y mi grupo social. Un grupo social es algo bastante complicado en la ley de asilo. Yo puse algunos ejemplos. Lo que veo, los que son los más comunes, yo diría, son los que tienen que ver con la familia. Personas que pueden demostrar que corren peligro simplemente por ser parte de una familia pueden calificar por el asilo. Hay muchos casos donde la persona puede demostrar, bueno, por ser miembro de mi familia y por mi activismo político, califico por el asilo. Así que está bien. Si usted tiene más de una razón, debería marcar todas las razones. Si usted sufrió persecución por ser de una religión que está perseguida en su país y por otra razón, debería presentar ese argumento, los dos argumentos al juez. No tiene que ser simplemente una categoría, puede ser varias. Otra cosa que quiero mencionar, la manera que estoy hablando puede dar la impresión que yo, la solicitante del asilo, tengo que demostrar 100% que los que me hicieron daño o los que me van a hacer daño en el futuro, que 100% están motivados por una característica protegida, pero o 100% que algo malo me va a pasar en el futuro. Pero no es así. Nadie tiene que demostrar 100% que va a sufrir persecución en el futuro. La realidad es la ley simplemente requiere un 10%, 10% es un nivel bastante baja, no es algo muy, no tenemos que demostrar 100% lo que va a pasar, ni quién lo va a hacer, ni por qué. Es 10%, es algo que quiero que ustedes tengan en cuenta mientras están hablando de su propio caso, porque es algo muy importante acordar al juez. Señor juez, no tengo que demostrar 100% que eso me va a pasar o no. La ley requiere solamente un 10% que eso me va a pasar y quién me lo va a hacer y por qué. Ok, yo sé que revisé la ley muy rápido, pero estamos grabando el video, siempre pueden visitar el video, siempre pueden ver la presentación para revisar estos puntos claves de la ley de asilo. Es sumamente importante entender al menos un poquito qué es lo que requiere la ley, porque cómo van a saber cuáles son las pruebas que necesitan. O cómo debería presentar sus argumentos al juez, si no entienden al menos un poco de la ley, ¿verdad? Necesitan entender cuáles son los requisitos para poder presentar la mejor defensa. Me gustaría hablar un poco sobre las pruebas que pueden ir organizando y que la mayoría de casos de asilo requieren. Hay dos categorías de pruebas. Hay las pruebas específicas del caso de usted y hay las pruebas generales. Vamos a hablar de las dos categorías. Los documentos específicos del caso. Una declaración jurada. Eso básicamente es una declaración que usted escribe que cuenta la historia de su vida y la razón por la cual salió de su país y tiene miedo de regresar a su país. Mientras está escribiendo la declaración, siempre quiero que estén pensando en los requisitos de la ley. ¿Cómo van a describir lo que le pasó como daño suficientemente grave para hacer persecución? Por ejemplo, no van a usar probablemente la palabra discriminación porque ya dije que la discriminación no es suficiente para hacer persecución. Quieren hablar en términos más fuertes. Es un ejemplo no más. ¿Cómo van a describir que el requisito de la participación del gobierno? Si, por ejemplo, lo que usted sufrió tenía que ver con actores privados, ¿cómo van a describir que el gobierno igual no le puede proteger? O sea, usted tiene que entender que el juez muy probablemente no sabe nada del país de donde vino usted, ¿verdad? Es usted quien lo tiene que educar y puede ser algo muy obvio. Puede ser, ¿cómo voy a ir a la policía? O sea, la policía está totalmente involucrada, pero el juez lo necesita escuchar de su propia boca, de manera escrita y durante el testimonio. La declaración jurada escrita por usted es algo totalmente requerida. Documentos de identidad, con eso digo pasaporte que demuestra quién es usted. Decirle más documentos de sus familiares, si usted está casado, si tiene hijos, tiene que incluir las partidas de nacimientos, el certificado de matrimonio. Aquí puse otros ejemplos de pruebas. No estoy diciendo que todo el mundo va a tener esas pruebas. La gran mayoría de mis clientes que vienen de Centroamérica nunca, nunca, nunca han puesto una denuncia porque la corrupción es tan alta en Centroamérica que nunca jamás se les ocurrió ir a la policía. En comparación, mis clientes de Venezuela, todos tienen una denuncia. No sé por qué, pero es así. Si tienen esos documentos, muy bien. Si no las tienen, eso no quiere decir que todo está perdido, ¿no? Esos son ejemplos nomás. Una nota es, si usted sí fue a la policía, digamos que usted sí fue a la policía, pero no tiene la denuncia, sin duda el juez le va a preguntar, ¿por qué no tiene la denuncia? Y usted necesita pensar si pudo conseguir una fotocopia de la denuncia o si no. ¿Cómo va a explicar al juez por qué no tiene un documento que el juez va a querer? Fotos relevantes. Con eso quiero decir, si usted participó en alguna actividad que es relevante con su caso y alguien sacó una foto, eso siempre es una buena prueba. Igual lo de las redes sociales, si usted estaba publicando algo de los eventos que planeaba, que organizaba o algo político que publicó en las redes sociales, siempre puede sacar un screenshot, una foto de la pantalla para incluir en las pruebas. Yo sé que dije hace un momento que muy probablemente van a tener, van a tener mucho tiempo entre la cita preliminar y el juicio. Eso es verdad, ¿no? Eso no quiere decir que deberían esperar hasta 2024 o 2025 para empezar a reunir sus pruebas. Puede tomar tiempo, especialmente si están pidiendo cosas desde fuera del país, puede tomar mucho tiempo en conseguir esas pruebas. Y si ya saben lo que existe, deberían empezar ya de una. No hay ninguna razón para esperar. Una recomendación es siempre, siempre sacan una foto de cada prueba que tienen, porque ¿qué pasa si pierden los documentos? Al menos van a tener una foto de la prueba. Muy bien. Ok. Otras pruebas específicas del caso. Cártas de testigos. Una declaración de su cónyuge. Básicamente eso es algo requerido. Si usted está casado, tiene que dar una declaración de su esposa o esposo. La única excepción es si ya no tiene ninguna comunicación con su expareja o si usted sufrió maltrato por su pareja. Obviamente la corte no va a requerir que usted presenta una declaración de alguien quien la maltrató. Por supuesto que no. Pero si la relación está saludable, si todavía están juntos, una declaración de su esposo o esposa está básicamente 100% requerido. ¿Por qué? Porque si usted gana el caso de asilo, su esposo o su esposa también va a ganar. Y el juez siempre va a querer escuchar lo que sabe esa persona. Si también va a ganar el asilo, quiere escuchar de esa persona. Otros testigos pueden ser personas quien presenciaron algo que le pasó o que saben de lo que pasó o de sus actividades, aunque no presenciaron algo. Pero ustedes deberían ir pensando, ¿quién puede ser un testigo para mí? Incluso si no tienen denuncias, si no tienen informes médicos, puede ser que tienen testigos, amigos, familiares, quienes pueden escribir cartas. Una nota sobre las cartas. Por lo general, lo que hago yo es, bueno, les digo a mis clientes que los testigos pueden escribir sus cartas a mano, pueden sacar una foto de la carta y mandar la carta por WhatsApp. Es muy, puede ser muy difícil notariar una carta fuera del país y a veces los notarios fuera del país piensan que saben lo que deberían incluir en la carta y al final la carta no vale mucho porque el notario incluyó algo que no pasó o no incluye detalles suficientes. Es mejor cuando la persona escribe la carta por sí misma. Siempre necesitan incluir una fotocopia de su identificación. También pueden sacar una foto por WhatsApp y mandar la foto por WhatsApp. Un certificado de disposición. Eso es exclusivamente para personas que tienen algún antecedente criminal aquí en los Estados Unidos. Si en algún momento usted cayó arrestado por la policía aquí y tuvo algún proceso criminal, necesita conseguir lo que se llama certificado de disposición. Es un documento que básicamente dice lo que sucedió en el caso criminal. Es mucho más importante buscar representación legal si tiene algún antecedente legal criminal porque eso puede perjudicar el caso. Y es muy importante hablar con un abogado que sabe algo de inmigración, quien le puede aconsejar bien de las consecuencias del arresto. Pero quería que supieran que eso es un documento totalmente requerido también si tiene algún antecedente criminal y eso es verdad para usted o para cualquier miembro de su familia que está incluido en el caso de asilo. Bien, las pruebas generales, esas son pruebas que todo el mundo puede incluir, incluso si usted es una persona que no tiene testigos, que no tiene denuncia, que no tiene un informe médico, que simplemente tiene la declaración jurada que usted mismo va a escribir, igual puede incluir documentos generales. Con eso quiero decir documentos que explican qué está pasando en su país de origen, por qué están pidiendo tantas, por qué están pidiendo asilo tantas personas de su país. Como dije antes, nosotros tenemos que educar a los jueces de lo que está pasando fuera de los Estados Unidos, no? Ellos necesitan saber y lo necesitan saber en cada caso. Puede ser que la realidad es si el juez sí sabe algo, porque ya escuchó 20 casos de personas de Venezuela la semana pasada, pero en su caso también necesita tener la prueba de qué está pasando en Venezuela o en cualquier otro país. Obviamente puede usar el periódico, si usted sabe cuál es el periódico más reconocido, más respetado en su país, vaya a la página de web del periódico, busca artículos sobre lo que es relevante a su caso y imprime los artículos. También puede incluir informes escritos por organizaciones reconocidas como expertas en derechos humanos y incluye un par de ejemplos. En cada caso, en todos mis documentos, incluyo informes escritos por esas organizaciones porque hablan de manera muy fuerte de qué está pasando en América Latina. Y todos, todos los que ven ahí, menos foro penal, hablan de muchos países. Foro penal es una página, yo creo que exclusivamente para Venezuela, pero los otros hablan de cada país en el mundo. Bueno, ya hemos hablado de las pruebas. Vamos a tocar el tema de la parte administrativa un poco, la parte logística, para que sepan cómo deberían entregar sus pruebas. El juez ya le dijo, ok, tiene que entregar sus pruebas 15 días antes del juicio. Usted ya tiene su declaración jurada, la declaración de su esposa, las cartas del testigo, la denuncia, las noticias de su país, los informes de las organizaciones de derechos humanos. ¿Qué hace para organizar todo y para entregarlo de manera adecuada, de manera requerida por la corte de inmigración? Bueno, la corte sí tiene requisitos. Tiene que organizar todo con lo que se llama un cover sheet y table of contents. Vamos a ver ejemplos de cada uno. No puede ser que usted llegue a un día con cientos de páginas y totalmente desorganizado, ¿no? Tiene que organizar todo página por página. Aquí tenemos un ejemplo de un cover sheet. Pueden ver que básicamente identifica el caso. Eso es lo que hace el cover sheet. Tiene el nombre, el nombre del solicitante de asilo, dirección, número de teléfono. Después tiene los nombres de cada persona que está incluido en el caso. Y también el nombre del juez y la fecha de la audiencia, ¿ok? Es un ejemplo. Aquí es un ejemplo de un table of contents. Pueden ver que tenemos A, B, C, D, E, etc. Una breve descripción de lo que es. Y las páginas, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo donde dice B, respondent statement. Eso es la declaración jurada del solicitante de asilo. Y si el juez la busca en los documentos, la va a encontrar en páginas 3 a 6. Por eso el table of contents. Otro ejemplo del table of contents, simplemente enfocado en los informes de las organizaciones de derechos humanos. Y abajo van a ver lo que es el certificado de servicio. Cada vez que usted entrega algo al juez de inmigración, tiene que enviar una fotocopia a la oficina de los fiscales. Si no envía una fotocopia a los fiscales, la oficina de los jueces va a rechazar sus papeles. No lo van a aceptar. Porque cada vez que se comunica con los jueces, tiene que comunicarse con los fiscales también. Es un ejemplo, no más. Dice mi nombre, que yo certifico que envié una fotocopia de los documentos al Departamento de Seguridad de la Patria, la oficina de los fiscales y la dirección de donde lo envié y la fecha. Eso es totalmente requerido cada vez que entrega algo a los jueces. Ok. Yo sé que queremos dejar mucho tiempo para preguntas. Voy a ir más rápido. Bueno, llegamos al juicio. ¿Qué va a pasar el día del juicio? Número uno, las cosas que quiero que sepan. Número uno, es una audiencia privada. La cita inicial no es privada. Ustedes van a ver mucho más personas en la cita inicial. El juicio es totalmente privada. Hay tres partes del juicio. La parte administrativa, el testimonio y la decisión del juez. Vamos a hablar de cada parte. Y básicamente es el momento para explicar por qué tomó la decisión de salir de su país. ¿Qué cree que le va a pasar si tiene que regresar? Y básicamente, ¿por qué está pidiendo asilo? ¿Quién está presente en el juicio? Usted, sus familiares incluidos en el caso y cualquier testigo que usted quiera presentar. La mayoría de personas no tienen testigos para que sepan. Pero algunos sí, pero la mayoría no. El juez, el fiscal, la persona que va a traducir, no tiene que testificar en inglés para nada. Usted va a testificar en español y va a haber una persona para traducir. Y el asistente del juez y nadie más. El juez comienza con la parte administrativa. Le ponen bajo juramento, revisa su archivo. El juez quiere estar seguro que tiene todos los documentos de su caso, que no falta nada. El juez le pregunta si necesita poner al día la solicitud de asilo, si necesita hacer algún cambio. No, realmente los cambios son cambios biográficos. Quizás usted se casó en los dos años que estaba esperando su juicio. Quizás tuvo otro bebé. Quizás cambió de empleo, cosas así. El juez va a poner al día su solicitud. También asegura que ustedes asistieron a su cita de huellas digitales. La cita de las huellas es algo que hablamos en la otra presentación. Pero básicamente cada persona que pide asilo tiene que ir a una cita de huellas digitales. Es una parte totalmente requerida. Y pregunta al fiscal si ya tiene los resultados de las huellas. Y le explica qué va a pasar en el juicio. ¿Y qué va a pasar en el juicio? Usted va a testificar. Usted va a comenzar explicando por qué pidió asilo. Mi recomendación es que antes del juicio, usted escribe algunas frases. Las frases con cual quiere comenzar su testimonio. Es lo que yo hago. Es lo que hago con mis clientes siempre. Pensamos cómo queremos empezar el testimonio. ¿Cuál es la cosa más importante que queremos que el juez sepa sobre el caso de asilo? Por ejemplo, si escriben algunas frases antes del juicio, cuando el juez le pregunta, ok, señora Press, ¿por qué está pidiendo asilo? Yo no me voy a poner tan nerviosa, ¿no? Porque yo ya tengo algo pensado, algo escrito. Yo sé qué voy a decir si lo pienso antes. Y yo sé que lo he dicho varias veces, pero recuérdense que tienen que estar pensando en los requisitos de la ley de asilo cuando está presentando los detalles, cuando está presentando las frases que quiere decir. Los requisitos ya hablamos, yo sé que necesito ir un poco más rápido, pero cuando piensa en qué quiere decir para comenzar el testimonio, piensa en los requisitos del asilo. En el testimonio es muy importante ser firme. Con eso quiero decir, si el juez le pregunta, ¿qué cree que le va a pasar en el futuro? No es el momento para decir, bueno, no estoy segura, puede ser que eso me va a pasar, puede ser que esto me va a pasar. No, es el momento para decir, estoy segura que si tengo que regresar a mi país, me van a algo, me van a matar, me van a amenazar de muerte, me van a buscar. Tiene que ser firme, ¿no? No puede ser, bueno, no sé, puede ser que sí. No, edita esas palabras de su vocabulario para el testimonio. Tiene que ser, sí, esto va a pasar. Eso puede parecer muy obvio, pero no pueden inventar absolutamente nada. No pueden mentir en nada. Mentir en una solicitud de asilo es una de las cosas más terribles según la ley de inmigración. Si miente en la solicitud de asilo o en su testimonio y el juez se da cuenta, usted va a estar perjudicado para siempre. Básicamente nunca puede recibir ningún beneficio de inmigración. Y es muy importante que su testimonio corresponde con sus pruebas, las cartas que recibió de sus testigos, la denuncia que puso, que entregó al juez. Usted tiene la responsabilidad de leer todos esos documentos, esos documentos para ver si algo está mal. Quizás tiene algún detalle que no es así. Créeme, eso pasa todo el tiempo. Los testigos escriben algo que no es completamente verdad o que no es completamente como el cliente dice que pasó. Y tenemos que cambiar las cartas. Si usted recibe una carta de un testigo y tiene algo malo, no tenga pena en decir, por favor, necesito que usted, que cambias la carta que me hiciste. Es muy importante que su testimonio, lo que usted dice que fue lo que pasó, corresponde con las pruebas. Cualquier contradicción, el juez y el fiscal lo pueden usar en su contra. El fiscal y el juez les van a hacer un montón de preguntas. Cuando alguien no tiene un abogado, los jueces tienen una responsabilidad de explorar todo en la vida, de asegurar que entienden todo del caso de una persona. Incluso que entienden lo que está pasando hoy en día en la vida. Le van a hacer un montón de preguntas. Siempre hacen preguntas de, como dije en la presentación, que tienen que ver con fechas y cuántas veces. Siempre hacen preguntas de cómo, quién, dónde, por qué, qué más sucedió, algo más que le gustaría agregar. Siempre están intentando de entender todas las circunstancias. Acabo de decir, si existe algo como diferente entre las pruebas y su testimonio, los jueces y los fiscales lo pueden usar en su contra. Pero siempre los jueces lo tienen que identificar para usted. Tienen que decir, bueno, usted me dice que eso sucedió en mayo de 2019, pero su testigo dice que fue mayo de 2017. ¿Por qué la diferencia siempre tiene que darle la oportunidad de explicar por qué puede ser que hay una diferencia entre sus pruebas y su testimonio? Y puede ser que hay una razón totalmente razonable. Quizá, no sé, quizás había en el ejemplo que acabo de dar, quizás algo sí sucedió en mayo de 2017. Y el testigo estaba escribiendo sobre ese incidente de 2017 y usted estaba testificando sobre lo del 2019. Pero el punto es si existe algún problema entre las pruebas y su testimonio o entre quizás usted dijo algo en su testimonio. Y cuando el fiscal le hace la misma pregunta, contesta de manera diferente, el juez siempre tiene que darle la oportunidad de explicar por qué la respuesta es diferente o por qué los documentos dicen otra cosa. Perdón, simplemente estoy mirando el chat. Ok, perfecto. Como acabo de decir, los jueces y los fiscales siempre preguntan esas preguntas. Es muy difícil. Estaba pensando cómo puedo explicar cuáles son las preguntas en un juicio, pero sinceramente todo es tan individual. Todo tiene que ver con el caso, pero siempre, siempre, siempre van a preguntar lo general. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por cuál motivo? Y usted tiene que pensar, ¿qué hago para que yo caiga en la caja de la ley de asilo? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para describir lo que me pasó como una característica protegida? Tiene que estar pensando en eso, sinceramente, porque el juez también va a estar pensando. ¿Cómo fue que el motivo de los que cometieron esos actos, el motivo era una característica protegida? Una manera muy sencilla es usando las palabras de los que le hicieron el daño, ¿no? A veces los, no sé cómo se dice, pero las personas que persiguen, ellos mismos nos cuentan el motivo usando sus palabras. Quizás usaron una palabra muy racista. Quizás usaron una palabra que tiene que ver con un motivo político, ¿no? Usted tiene que explicar en su declaración jurada y en su testimonio, bueno, cuando me estaban asaltando, también me insultaron por mi raza o también me insultaron por mi opinión política. O sea, las palabras de las personas cuentan como una prueba, por supuesto, de por qué cae dentro de una característica protegida. Pero repito, esa idea, ¿no? Que en su testimonio, en sus pruebas, siempre tienen que estar pensando en los requisitos de la ley, ¿verdad? Porque quieren que todo su testimonio y sus pruebas sean relevantes a la ley. Ok, después del testimonio, siempre van a tener una oportunidad de presentar un argumento legal. Si quieren, no es obligatorio para nada. Y yo diría, en mis casos, yo creo que en como 50% de los casos presento un argumento legal al final y en 50% no lo hago. Eso depende en quién es el juez, en la actitud del fiscal, pero sí, depende. Y es algo, ustedes tienen el derecho de presentar un argumento legal y también pueden decir, ¿sabes? Yo creo que he hecho suficiente. Si están pensando en hacer un argumento legal al final, recomiendo que lo escriben antes del juicio, pensando en las preguntas que el juez tiene que contestar para determinar si usted califica. Cuando yo hago un argumento legal al final, siempre, siempre lo escribo antes. Porque ¿quién tiene la mente para estar pensando en un argumento legal después de haber testificado por dos a tres horas? Y es tan largo simplemente porque hay un intérprete. Todo es mucho más largo cuando alguien tiene que traducir. Un juicio de dos o tres horas es algo totalmente normal. No quiere decir que algo está mal. Pero en una situación tan estresante, tan importante, es muy difícil pensar que va a poder pensar en un argumento legal después de todo eso, ¿no? Así que si quieren presentar un argumento legal, sinceramente recomiendo que la escriben antes del juicio, pensando en las preguntas que el juez tiene que contestar. Y escribí algunas preguntas. Ya, y escribí un ejemplo. Si quieren copiar el ejemplo, por supuesto, por favor. Por eso lo escribí. Y es un ejemplo nomás. Ok, después del testimonio, después del argumento legal, viene la decisión del juez. Por lo general, los jueces toman una decisión el mismo día del juicio. Ustedes van a saber el mismo día si les otorgan el asilo o no. Hay dos posibilidades, las cuales acabo de decir. Que el juez va a decir que sí califica y le va a otorgar el asilo. O que el juez va a decir que no califica y no le va a otorgar el asilo. El juez siempre pregunta al fiscal por su opinión. Siempre quiere saber qué piensa el fiscal. ¿Por qué? Porque si el fiscal dice, oh sí, yo creo que Rebeca E. sí califica. Bueno, fácil para el juez, ¿no? Porque yo estoy diciendo que califico. El fiscal también está diciendo que califico. El juez simplemente firma una orden otorgándome asilo. Perfecto. Mucho más fácil. Pero, ¿qué pasa si el fiscal dice que no, que yo no califico? O, ¿qué pasa si el fiscal dice que no califico? O, ¿qué pasa si el juez igual quiere negarme el caso? Si el juez mismo piensa que yo no califico. El juez tiene que explicar bien por qué cree que no califico. ¿Por qué está de acuerdo con el fiscal? O, el juez tiene que explicar bien por qué cree que sí califico. Porque el juez está diciendo que yo no califico. Yo estoy diciendo que sí califico. Y al final es la decisión del juez, ¿no? No es la decisión del fiscal. El juez puede decir que sí califico, aunque el juez está diciendo que no. Pero tiene que explicar bien por qué piensa que califico o por qué piensa que no califico. ¿Y por qué? Porque los dos tenemos derecho de apelar. Si el juez me niega el asilo, yo puedo apelar esa decisión. Pero para apelar la decisión, necesito entender cuál fue la decisión. No puede ser una decisión corta que simplemente dice, no, usted no califica, punto final, adiós. Tiene que explicar bien para que yo pueda hacer mi apelación. Y igual para los fiscales. Si el juez cree que sí califico, tiene que explicar bien para que si los fiscales quieran apelar, ellos saben cuál fue como el análisis del juez. Si el juez le niega el estatus, eso quiere decir que está diciendo que usted tiene que salir del país. Que está firmando una orden de deportación. Eso es el poder del juez. El poder puede otorgar o negar estatus legal. Pero si me niega el estatus y yo apelo la decisión, quiere decir que el caso sigue pendiente. Que no es una decisión final hasta que la corte de apelación tome una decisión en el caso. Y créanme, la corte de apelación es otro proceso muy largo. Dos a tres años en la corte de apelación. Pero obviamente nadie quiere perder con el juez de inmigración. Nadie quiere tener que apelar. Pero sucede y hay un proceso. Si el juez niega el asilo, se puede apelar. Ah, llegamos a las preguntas. Muy bien, ahí son las 7 y 32. Muy bien. Bueno, primero que nada voy a ver si tenemos algo en el chat. Estaba viendo allí, Rebeca, que había una persona, no le veo identificado el nombre, pero estaba consultando cómo hago para mandarlo al fiscal. Cómo sé la dirección del fiscal, ¿no? Es una muy buena pregunta. Bueno, eso depende en qué jurisdicción está el caso de inmigración. La jurisdicción básicamente es la corte de inmigración. Si usted está en Nueva York y tiene su caso en, bueno, básicamente hay una página de web. Yo les cuento cómo yo encuentro las direcciones en Google. Siempre pongo, bueno, es algo que puedo poner en el chat, Nurka, ¿sí? Porque yo creo que sí, ¿sí? Claro, claro que sí, excelente. Ok, so la oficina de los fiscales técnicamente se llama OPLAA. Son las letras de la oficina. Si usted busca en Google OPLAA addresses, va a aparecer una página de web de todas las oficinas en los Estados Unidos. Y usted puede escoger Nueva York o California, donde esté, ¿no? Y ahí va a ver las diferentes direcciones. Se puede imaginar que en Nueva York hay varias direcciones, ¿no? Hay oficinas de OPLAA en, por ejemplo, Búfalo, de personas que están detenidas en Búfalo. No quiere la dirección de Búfalo. Quiere la dirección de acá en Nueva York, ¿no? La ciudad de Nueva York. Pero eso es lo que debería hacer, buscar por Google usando OPLAA. Bellísimo. Vanessa, tú tenías unas preguntas. Haz las que tú tenías primero y luego lee las que quedan en el chat, Mane. Porfa, gracias. Mane, ¿estás allí? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por este magnífico conversatorio, muy, muy, muy enriquecido de conocimiento. Quería hacer una pregunta. Cuando usted dice que debemos compartir las pruebas, tanto al juez como a los fiscales, ¿es solamente las pruebas del asilo o la formulario I-589? También hay que enviarlo a las dos partes. Qué buena pregunta. Cada documento que entrega al juez tiene que entregar a la oficina de los fiscales. Así que si ya entregaron, normalmente, bueno, en el pasado, antes de la pandemia, uno se entregaba su solicitud de asilo estando en la corte en persona. Y el fiscal también estaba en la corte. Y a la misma vez que se entregaba la solicitud al juez, también daba una fotocopia al fiscal. Hoy en día, con la pandemia, y muchas personas se están presentando por internet, tiene que hacer todo por correo. Pero sí, cada documento que llega a las manos del juez, tiene que llegar a las manos de los fiscales. Y tiene que ir con el certificado de servicio, que dice, a la fecha yo entregué tal documento. Excelente. Tenemos dos manitos levantadas antes de continuar leyendo lo que se escribe en el chat. Si desean, las personas que están escribiendo en el chat, por favor, pregúntenle directamente al abogado. Por favor, agradecemos a aquellas personas que se están tomando el tiempo para responder. Pero, por favor, limitémonos a responder preguntas de asesoramiento legal cuando no somos abogados especialistas o acreditados en los Estados Unidos. Por favor, demos este espacio a que sea la abogado Rebeca Pérez quien responda a las preguntas e inquietudes. Eric Cordero, te estoy abriendo el micrófono para que le hagas la pregunta a tu abogado. Recuerda, Eric, no entrar en detalles personales sobre tu caso en particular. Te estoy abriendo el micrófono, Eric. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Estoy radicado ahorita en Nueva York. Yo entré en septiembre. Mi primera cita me tocaba el 14 de noviembre, pero en San Antonio, Texas. Entonces, me vine a Nueva York y, pues, la verdad, no me he presentado nunca ante la corte. Pero sí hice un proceso que fue por internet, de la cual, o sea, me habían dicho algunos compañeros, yo hice como que un cambio de domicilio y todo. Y, pues, a mí me llegó un correo de una cita que es para el año 2025, pero, o sea, quisiera salir de dudas sobre eso, porque yo nunca me he presentado ante la corte. Entonces, quisiera saber detalles más de eso, por favor. Gracias. Sí, gracias, Eric. Es una pregunta muy, muy importante. Y, sinceramente, no voy a poder contestar su pregunta sobre su caso específico. Número uno, porque no es lo que estamos haciendo esta noche. Número dos, porque no tengo los documentos para poder contestarla bien. Pero lo cual es, la parte muy importante es que todos entienden que el sistema de ICE, lo que se llama los check-ins, los chequeos, es totalmente distinto que el sistema de la corte de inmigración. La cita de noviembre, el 14 de noviembre del año pasado, puede ser que fue una cita con la corte de inmigración. Yo no sé, porque no tengo sus documentos enfrente, ¿no? Pero también puede ser que fue una cita con ICE y usted hizo el proceso para cambiar su dirección. Si cambia su, eso es para todo el mundo. Si cambia su dirección con ICE, tiene que cambiar su dirección con la corte de inmigración también, porque son dos sistemas totalmente distintos y, bueno, no se comunican tanto como quisiéramos, ¿no? No es suficiente cambiar su dirección con ICE, también la tiene que cambiar con la corte de inmigración. Pero Eric y todos, para saber si tenían una cita con la corte de inmigración y la perdió o si va a tener una cita en el futuro, lo que deberían hacer es llamar al número de la corte de inmigración, lo cual acabo de poner en el chat. También hay una página de web, la puedo buscar después, si ustedes tienen su número A, lo cual es el número más importante y lo deberían memorizar sinceramente, es el número del caso, puede poner su número de A o en el número de teléfono de la corte o en la página de web para ver si perdió la cita o si tienen una cita en el futuro. Le va a dar esa información y lo debería chequear. Si resulta que perdió una cita con la corte de inmigración que no se presentó, normalmente los jueces firman órdenes de deportación para las personas que no se presentan. Y es muy importante saber si usted tiene una orden de deportación, porque es muy importante saber si existe una manera de abrir el caso. Debería llamar al número, Eric, o meterse en la página de web. Es algo que puedo buscar y compartir en el chat para ver qué fue lo que pasó el 14 de noviembre. Excelente. Vanessa, si quieres, antes de yo abrir el micrófono a otra persona, ¿tienes algunas preguntas allí para leer? Hay una persona que pregunta que si el juez puede otorgar otro beneficio aparte del asilo o si niega el asilo. Y pregunta por un ejemplo específico acerca del will holding, o el removal of the convention contract. Sí, qué buena pregunta. Sí, algo parecido al asilo es algo que se llama withholding of removal. Recuerden que yo dije que el asilo requiere que demuestran un 10% que usted va a sufrir persecución en el futuro. El withholding of removal requiere que demuestran un 50%. Así que es mucho más difícil demostrar que usted califica. Pero sí, está en el poder del juez otorgar el withholding of removal. Y también la protección del CAT se llama para personas que posiblemente van a sufrir tortura en el futuro. También tiene que demostrar un 50% que la van a sufrir en el futuro. Pero lo bueno del CAT es que no tiene todo eso de la característica protegida. Si usted demuestra que va a sufrir un daño sumamente grave, que es la tortura, no tiene que demostrar que va a ser por un motivo protegido bajo la ley. Hay diferencias en los requisitos, pero sí es algo que el juez puede hacer. Vale, Vane, estoy viendo aquí una de Neglis que dice, si ya pasó el año y se puede aplicar a este withholding que usted comenta con la misma aplicación y 589 considerando que ya pasó el año, ¿sería entonces el proceso el mismo? Sí, sería exactamente igual. Se usa el mismo formulario, el mismo proceso de entregar el formulario. Sí, es exactamente igual. Excelente. Bueno, voy a abrir el micrófono a una persona que está en un Motorola Moto Gplay. Discúlpame que te llame por el nombre de tu teléfono, pero no veo tu nombre acá. Vale. Ok. Ya va. Ok. Buenas noches, señora Niurka. Muchas gracias por esta invitación tan buena. Y a la abogada Rebeca, gracias por toda la información que nos ha suministrado hasta el momento. Bueno, más que una pregunta, quiero saber cómo puedo concretar una cita con la abogada, ya que por aquí, por este medio, no podría hacerle preguntas que son totalmente personales. Vamos a escribir en el chat los datos de un local. ¿Está bien para ti, Rebeca? Los datos de un local para que directamente hagan la cita con la organización para la que Rebeca Press es la directora del Departamento de Legal. ¿Está bien? Ok. Muchísimas gracias. Mi nombre es Adriana y la conocí en el conversatorio de la Iglesia San Mateo la semana pasada. Y muchísimas gracias. He estado siguiendo toda la información que me ha dado hasta los momentos y me ha servido bastante. Gracias, Adriana. Te voy a colocar la información en el chat, que estoy segura que no solamente a ti, sino a todas las personas que están presentes. Les va a servir para que tengan el contacto de la organización UnLocal. Seguimos entonces. Antes de darle nuevamente la palabra a Vanessa, voy con el segundo micrófono que es Yanira. Yanira, te estoy abriendo el micrófono. A mí, yo fue a una capacitación la semana pasada y una de las cosas que mencionaron es la importancia de cualquier cambio que se haga. Siempre se tiene que reportar a la USCIS, creo que, ¿verdad? A la Corte de Inmigración y a ICE. Pero no me quedó claro porque dijeron que había nuevos formularios para algunas cosas. ¿Se aplica también para el asilo? Creo que no estoy siguiendo la pregunta muy bien. ¿Usted quiere saber si el proceso para cambiar su dirección es lo mismo cuando pide asilo? Sí, pero que sí es siempre importante notificar a los tres lugares. Ah, bueno, por lo general sí, pero eso depende. Si usted, por ejemplo, si usted es una persona que llegó con visa, que no tiene ningún proceso en la Corte de Inmigración, que está pidiendo asilo por el proceso administrativo, no tiene que informar a la Corte de nada. Los que tienen que informar a la Corte son personas que tienen un proceso en la Corte de Inmigración. Si no tiene ningún proceso con la Corte de Inmigración, no tiene que informar a la Corte de nada. Pero si tiene un proceso con la Corte, por supuesto, tiene que informar a la Corte, tanto ICE, USCIS, USCIS. Para mí eso es otra pregunta. Si usted tiene algo pendiente con USCIS, por ejemplo, si ha pedido un permiso de trabajo o si pidió asilo con USCIS y se puede hacer eso, si no tiene un proceso en la Corte de Inmigración, es con USCIS que tiene que cambiar su dirección. Pero si no tiene nada pendiente con USCIS, no tiene que cambiar su dirección con ellos. Bueno, gracias. A su orden. Ya coloqué los datos de contacto de la organización Unlocal. Lo pueden ver todos en el chat. La dirección, el correo y el e-mail. Vanessa, ¿tienes algo que leer antes de abrir el otro micrófono de la manito levantada que tengo acá? Sí. Vanessa Salas hace una pregunta. ¿De dónde se puede conseguir el manual de cómo presentar la solicitud de asilo ante la Corte? Bueno, ¿en el video? Yo pienso que estoy confundida. Ella podría aclarar si es el video o es el formulario lo que ella está preguntando. Vanessa, si quieres te abrimos el micrófono y aclaras esa pregunta. ¿Te parece, Vanessa? Levanta la mano para poder verte porque son muchas personas conectadas y de esta manera te abro el micrófono. Ella me dice el formulario. El formulario se puede conseguir en la página de web de USCIS. También existe una versión en español. Y bueno, lo que dije en la primera presentación, sigo creyendo. Yo creo que es una buena idea si llenan la solicitud en español primero y después traducen todo a inglés para en el formulario en inglés. Tiene que entregar el formulario en inglés, pero como pide información tan importante, tan detallada, yo creo que es importante llenar una versión en español para que sepan, ok, yo entiendo lo que estoy haciendo y puede fotocopiar la información en inglés al formulario en inglés. Excelente, ya coloqué el enlace, el URL por donde USCIS usted puede descargar de forma gratuita la planilla. Claro, está en inglés, pero ya te voy a colocar el enlace del primer conversatorio que también dio Rebeca en donde da el link donde puedes descargar la planilla en español. Ojo, esto es para referencia, pero al momento de aplicarla o remitirla a USCIS tiene que estar en inglés. Vane, ¿tienes otra pregunta? Oh, ya coloqué la del video anterior acerca de cómo llenar el formulario en el chat. Es el último que se colocó para los que quieran ver ese video. Excelente, entonces abre el micrófono para un número telefónico que aparece aquí, 819, te estoy abriendo el micrófono para que haga su pregunta al abogado. Estoy abriendo el micrófono a alguien identificado con 819-1388. Ok, paso al próximo. María, te estoy abriendo el micrófono. Ok. Hola, buenas noches. Hola. ¿Nos escuchas? Aló, ¿nos escuchas? Ok, por razones de tiempo, voy a entonces, María, te vuelvo a abrir el micrófono a ti para que le hagas la pregunta al abogado. Ok, perfecto. Tengo dos preguntas. Uno, en una audiencia preliminar, si yo le digo al juez, no, yo no quiero más tiempo, yo quiero hacer una representación PROCED, y ya está sometida la aplicación de asilo, ¿él podría pausar el reloj? Así, yo me esté autorrepresentando en la primera audiencia preliminar. Y la segunda pregunta es si yo deseo si una persona tiene una corte asignada, ejemplo, en Texas, pero esa persona ya se mudó a otro estado y se le dificulta económicamente ir hasta el estado donde tiene la corte, él podría hacer un cambio de corte. Y es probable que el juez la otorgue. Sí, ok. Perfecto, buenas preguntas. Se nota que usted está bien informada haciendo preguntas sobre el reloj y el permiso de trabajo. Bueno, yo creo que es una pregunta bastante general. Los jueces pueden parar el reloj, y para los que no saben, el reloj tiene que ver con cuánto tiempo necesita para poder pedir su permiso de trabajo. Obviamente, algo muy importante. Los jueces pueden parar el reloj solamente cuando la persona causa una demora, ¿no? Así que si usted dice, ya estoy lista, quiero seguir adelante, no es una explicación legítima para parar su reloj. Pero siempre debería preguntar, porque los jueces se equivocan, ¿no? O los asistentes de los jueces se equivocan. Son seres humanos, ¿no? Y puede ser que no pongan la categoría correcta en el sistema y el reloj parece parado. Así que si usted acepta una cita final, debería preguntar, ok, señor juez, gracias, y quiero asegurar que mi reloj va a comenzar otra vez, o que no está parado mi reloj. Siempre puede hacer una pregunta, sí. A la segunda pregunta, también una muy buena pregunta, y para todo el mundo, sí. Si usted se muda, si alguien cambia de estado, siempre puede pedir que el juez traslade el caso a la nueva jurisdicción. No hay nada que dice que los jueces lo tienen que hacer, pero si la persona vive en otro lugar, si incluye prueba de que vive en el otro lugar, por ejemplo, yo me mudo y mis hijos comienzan la escuela en el otro estado, y junto con mi petición de trasladar el caso, incluyo una carta de la escuela que dice que están estudiando en tal escuela, no hay ninguna razón que el juez lo va a negar, pero lo debería hacer con anticipación, si la cita es en un año, no deberían esperar 11 meses, lo deberían hacer con anticipación, pero sí se puede, y es muy probable que el juez va a trasladar el caso. Excelente, Vane, te doy la palabra a ti para que leas en el chat dos preguntas más, nos quedan exactamente ocho minutos y tenemos que rendirlos. No veo, no hay ninguna otra pregunta en el chat, Nurka. Ok, perfecto, entonces doy la palabra a Daniela, Daniela, te estoy abriendo el micrófono, María, gracias por tus preguntas. Hola, hola, buenas noches, bueno, mi pregunta es la siguiente, surge, acaba de surgir por lo que escuché con relación al reloj, me confundí un poco porque yo tengo ya corte, es mi primera corte, el 9 de mayo, pero yo inmediatamente que me dieron fecha de corte en septiembre, yo hice el ingreso de mi solicitud de asilo, se cumplieron ya los 150 días para solicitud de permiso de trabajo y yo hice la solicitud de permiso de trabajo, ¿qué me confunde? ¿yo no puedo pedir permiso de trabajo hasta que tenga corte o tengo que esperar que el juez diga? ¿cómo es? Ya, perdón, que no, usted hizo todo lo correcto, ingresos, empezaron a contar los días, cuando alguien llega a tener los 150 días, no importa si el juez para el reloj después, igual califica, yo tengo un cliente que el juez paró el reloj cuando tenía cuántos días, como 250 días, no perjudica, el juez puede parar el reloj si quiere, pero la persona sigue calificando, así que usted lo hizo totalmente bien, igual si el juez para su reloj, el día que tiene la cita, igual va a calificar. Daniela pregunta, y lo hizo en el chat, Daniela, ahora es que lo estoy viendo y lo voy a leer, quisiera saber qué tantas preguntas capciosas hacen los jueces, eso está permitido legalmente, que traten de confundirnos con este tipo de preguntas. Perdón, pero ¿qué quiere decir capciosa? Sí, como, oh cielos, ¿cómo se me olvidaron? Malintencionada. Malintencionado, gracias Vane por ayudarme. Interesante, qué buena la pregunta. Más que nada son los fiscales que lo hacen, menos los jueces, especialmente si la persona no tiene representación. Los fiscales, es un grupo de personas un poco extraños, sinceramente, ellos piensan que su trabajo es descubrir que la persona está mintiendo, no lo tome mal, sinceramente, intenta de respirar. Usted sabe que está diciendo la verdad, incluso si están intentando de confundirlos, puede decir, señor fiscal, señorita fiscal, yo creo que usted no está entendiendo lo que yo estoy diciendo. simplemente repite la verdad, los fiscales pueden hacer un montón de preguntas y pueden intentar de hacer preguntas capsiciosas. Capsiosas, ajá. El juez lo puede parar si parece que está bien exagerado o ya mucho tiempo haciendo la misma pregunta. Incluso usted puede decir, señor juez, yo creo que el fiscal me ha hecho la misma pregunta varias veces, que lo he contestado. Eso está bien, pero lamentablemente los fiscales pueden hacer preguntas así. Si usted cree que llega a un punto exagerado, debería decir algo al juez. Señor juez, yo creo que eso ya es, se está pasando la línea. Aquí hay una pregunta muy importante, Rebeca, yo pienso que es bueno aclararlo porque desde nuestro conocimiento varía si el asilo es afirmativo defensivo y la hace una persona desde un dispositivo Samsung y dice, hay una aplicación para presentar la solicitud en línea. ¿Es válido hacerlo en línea o hay que hacerlo necesariamente ante la oficina de la corte? Muy lamentablemente las únicas personas que pueden presentar su solicitud en línea son personas que tienen el proceso afirmativo. Eso quiere decir con la oficina de asilo. Si usted tiene su proceso con la corte de inmigración, no puede entregar su solicitud en línea. La solicitud entonces cuando es en línea que es esa gran herramienta que USAIS pone a disposición es solamente para aquellas personas que no tienen una orden de deportación, no tienen su caso en la corte, sino que el asilo es afirmativo y no defensivo. Nuevamente la persona del 819 levantó la manito, vamos a intentarlo, ojalá que nos puedas escuchar, te estoy abriendo el micrófono y contigo cerramos la ronda de preguntas. Te estoy abriendo el micrófono, 819-388. ¿Aló? 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 ¿Te escuchamos? ¿Me oye? Sí, sí, te escuchamos. Buenas noches, primera vez que me meto en este Zoom, de verdad estoy muy agradecido, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos prestan a nosotros, sobre todo los compradores y a todas las personas en general que están con esta situación de necesidad. Yo tengo en el país 7 años, cumplo 7 años en septiembre, en el año del 2017 y yo solicité asilo. Yo vine por visa, yo fui un exfuncionario de la Policía Metropolitana de Caracas, Venezuela y solicitéme asilo por un tema que tuve muchos problemas con el gobierno y prácticamente me querían como... Bueno, me violaron y tuve preso, me intentaron meter preso, me dieron una bolquilla. ¿Sabes qué? Disculpa que te interrumpa, vamos a evitar dar detalles de nuestro caso en particular. Oh, sí, perdóname. Sí, perdóname, sí, perdóname. El caso es que tengo ya casi 6 años esperando respuesta de la cita y todavía no me han dado nada. Esa es mi pregunta o una cita con la doctora. Bueno, muy lamentablemente miles de personas están en la cola de espera para una cita con la oficina de asilo. Usted dijo que entró en 2017, creo, yo creo que hay casos de 2015 que siguen en la cola de espera. Es algo terrible. Si usted tiene un caso en Nueva York, puede comunicarse con la oficina de asilo por correo electrónico y puedo poner, hay dos oficinas de asilo en Nueva York, uno que está en New Jersey y otro que está en Nueva York. Puedo poner las direcciones del correo electrónico de las dos oficinas. Usted siempre puede mandar un correo preguntando qué está pasando con mi caso. pero realmente si escuché bien y usted dijo 2017, muy lamentablemente y odio decir eso, pero es normal, entre comillas, estar esperando tanto tiempo. con esto y respondo a varias preguntas dispersas dentro del chat. Sí, vamos a dejar este conversatorio grabado en nuestro canal de YouTube. En este momento regalen como una hora más, va a quedar publicado y disponible en nuestro canal de YouTube y también más adelante, diríamos un día más, va a estar también disponible en el sitio web de la organización Un Local. Les pedimos por favor a aquellas personas que están conectadas ahorita acá con nosotros en el Salón Zoom. Ayúdennos a servirles mejor. Acabamos de poner un link en la biografía, perdón, un link o un enlace en el chat de acá de Zoom en donde se hacen clic en ese enlace, van a una encuesta donde nos dejan saber qué quisieran que cubriéramos, qué dejamos de cubrir, que ustedes de pronto estaban a la expectativa de escuchar esta noche, qué tema les gustaría que tocáramos en nuestro propio, en nuestro próximo conversatorio. indíquenos su correo electrónico, su teléfono, por donde podamos mantenernos constantemente en contacto y dejarles saber cuándo son nuestras próximas actividades. Y con ese correo electrónico que nos dejen ahorita en esa encuesta le haremos llegar la presentación o el, sí, la presentación de PowerPoint que bien preparó la abogada Rebeca Press. Y con esto, Rebeca, te dejo los micrófonos para que despidas el espacio. Bueno, gracias a todos por acompañarme esta noche. Espero que la información les haya servido y les deseo muy buena suerte en sus casos. Ustedes sí se puede, sí se puede. Tengo toda la confianza del mundo. Y bueno, aquí estamos para servir. Sí, señor, sí, señor. Y esperamos pues que muy, muy pronto estemos anunciando nuestro próximo conversatorio con la abogada Rebeca Press. Contar con ustedes, por favor, ayúdenos a servirles mejor. Respondan en esa encuesta, déjenos su correo electrónico en esa encuesta para enviarles por allí a más tardar mañana la presentación que hoy la abogada puso en láminas y el enlace directo donde va a estar disponible en nuestro canal de YouTube este video que hoy a bien tuvimos grabarles para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y nos vemos en la próxima. Gracias, Rebeca. Un abrazo. Gracias, Rebeca, por tu apoyo. Un abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches igual. Chupo, María. Gracias. Gracias.